Un 10 de mayo de 1955, nació uno de los hombres más tristemente célebres de la historia. Motivado por su fanatismo y una obsesión por la fama, este joven de 25 años se llevó la vida de John Lennon, dejando un vacío enorme en la historia de la música y en la vida de millones de personas. Mark Chapman hoy está cumpliendo su cadena perpetua en el Correccional de Attica, una prisión de máxima seguridad ubicada en el estado de Nueva York. Por eso te contamos los detalles del trágico suceso que terminó con la vida de uno de los artistas más queridos de todos los tiempos. Diciembre de 1980, Mark David Chapman llegó a Nueva York desde Hawaii, donde vivía con su esposa. Meses atrás había estado de visita en la ciudad, puntualmente en el edificio Dakota, lugar de residencia de Johnny Yoko. Ahí conoció al encargado, José Joaquín Sangenis Perdomo. Este encuentro sería decisivo para el desenlace de esta trágica historia, ya que gracias a Sangenis, Chapman pudo obtener información detallada sobre las rutinas y hábitos del ex Beatle. Para ese momento, John Lennon se encontraba en un punto muy importante de su carrera solista. Después de cinco años de inactividad, sorprendió con el lanzamiento de Double Fantasy junto a Yoko Ono. El nuevo álbum había sido estrenado hace poco menos de un mes, por lo que la pareja estaba recorriendo diferentes radios y medios de comunicación para promocionarlo. A donde fueran, lo seguían cientos y cientos de admiradores, pidiéndole fotos e intercambiar algunas palabras con él. Yo estaba en frente de John Lennon, ahí, instante, y tenía un blanco, 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 blanco. Y yo pregunté, ¿por qué me escribí? Y él me dijo, sí. Yoko went y entró en el carro, y le pusieron el botón en el blanco y comenzó a ponerlo a escribir. Es un poco difícil de escribirlo al principio. Y luego escribí su nombre, John Lennon, y luego, en el año 1980. Y me dijo, como mencioné antes, y me dijo, ¿qué es todo? ¿Quieres algo más? Y me sentí que ahora, que él sabía algo, subconsciente, que él estaba mirando en los ojos de la persona que iba a matar. Cerca de las 10 de la noche, John Lennon y Yoko Ono regresaron a su departamento. Al llegar, John pidió a su chofer que lo dejara en la entrada principal para saludar a un grupo de fans que lo esperaba. Entre la multitud, se encontraba el joven Mark Chapman, quien ocultaba un arma cargada en su bolsillo. La curiosidad, que se supo tiempo después, es que John Lennon había estado con Chapman por la tarde previa a morir y hasta le firmó un disco. John tenía la muerte delante suyo y no lo sabía. La limousine se sacó, la puerta abrió, la puerta derecha abrió, Yoko se salió. John estaba muy detrás, a 20 metros, cuando se salió. Le pido a Yoko cuando ella caminó por mí. ¿La pido a la vuelta? No, no. Y no quiero ser tan clínico sobre esto, pero lo he dicho un número de veces, espero que lo entiendan. John came out y he looked at me y I think he recognized here's the fella that I signed the album earlier. And he walked past me. I took five steps toward the street, turned, withdrew my charter arms 38 and fired five shots into his back. Cinco disparos fueron suficientes para marcar un antes y un después en la vida de innumerables personas. Good evening. The shooting happened at the Dakota apartment building minutes after John Lennon and his wife, Yoko Ono, left a recording session. When they got out of their limousine, a waiting gunman said, Mr. Lennon, crouched in military stands and squeezed off at least four shots from a .38 caliber pistol. Within two minutes of the time I got there, they brought out Lennon. He was limp. He had blood coming outside of his mouth. He had his glasses on and there were maybe five or six police officers holding him, carrying him, putting him in the back seat of a car. Very quickly, Yoko was with him. Lennon was rushed to the nearest hospital just a few blocks away but was dead on arrival. His body was taken to the mall. Chapman fue condenado por el crimen en agosto de 1981 a una pena de 20 años a cadena perpetua. Esta condena se cumplió en el año 2000, sin embargo, al día de hoy permanece en su celda del correccional de Ática. Se le negó la libertad condicional en 12 ocasiones. John Lennon fue un artista comprometido con su tiempo y usó su voz para denunciar la injusticia social y la opresión. En sus canciones como Imagine y Give Peace a Chance pedía por la paz y la igualdad y animaba a las personas a trabajar juntas por un mundo mejor. Paul McCartney alguna vez se refirió al hecho y aseguró que lo único que pudo hacer fue pasar el día en un estudio de grabación escuchando material para no pensar. Por otro lado, aseguró que estuvo depresivo mucho tiempo por la pérdida de su amigo. Por su lado, George Harrison, el Beatle silencioso, reforzó la seguridad de su casa por miedo a sufrir un atentado. Yo estaba en la cama en la inglesa y la llamada se fue una vez en la mañana a las 4 o 5 en la mañana. No me tomé la llamada. Olivia tomé la llamada y dijo que el señor se ha sido asesinado. Y yo pensé cómo es lo malo. ¿Y yo pensé que tal vez una enfermedad o algo así. Pero yo pensé que no, eso es, es muerto. como dijo John en su canción, el sueño había terminado. Su muerte fue una pérdida para el mundo, pero su mensaje de amor y paz sigue siendo relevante hasta el día de hoy. A través de sus letras y su activismo, Lennon inspiró a millones de personas a luchar por la justicia social y la igualdad. Y su voz se convirtió en un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. All we are saying is give these a chance.